Hay varias versiones, estamos hablando con Eduardo Está la de Benedetti Está la de La mía, que se parece a la de Benedetti La de Eduardo, que acá no es joda, están peleando por las cajas El hecho es que hay que ver que la cosa pasa de un solo lado A ver, han llevado este quilombo este conventillo peronista, kirchnerista al terreno de un problema nacional Es como, de golpe nos levantamos y parece que están golpeando al gobierno para que se caiga Y estamos equivocados en la visión porque nos lleva, en la memoria emotiva, a recordar el 2001 Pero acá no hay 2001 Aquí hay una lucha por plata, por la caja, por el poder entre Cristina Massa y Alberto Entonces, yo tengo que tener dos pensamientos Uno, teoría conspirativa dice Eduardo Que para mí esto es una fantochada para recuperar la mística de la gente en la calle y ganar las elecciones victimizarlo a Alberto, que todos salgan a apoyarlo y en ese apoyo a Alberto arrastran votos La otra es que como hay mucha guita en juego y mucho poder para robarse lo que queda antes de irse están tratando de ver quién se sienta en el sillón de Rivadavia porque no seamos ilusos Massa ama sentarse aunque sea media hora Cristina quiere volver y Alberto no se quiere ir pero es un puterío de ellos no tenemos por qué involucrarnos nosotros no es la república la que está en peligro los delincuentes están en peligro los chorros pero la república no yo estoy muy tranquilo con la oposición con Lidita Carrió con Larreta con los que ganaron los triunfadores también han logrado algo con esto han logrado correr el eje de la expectativa o sea nosotros en cambio de pensar si vamos a ir a votar cómo estamos pensando si va a haber república para ir a votar cosa que también es muy probable que la desesperación de esta derrota absoluta Cristina quiera quedarse con el poder inventar una cepa del virus y decir no va a haber elecciones hasta marzo porque está peligroso no sé porque en una cabeza desquiciada puede entrar cualquier cosa y esta gente son cabezas desquiciadas estamos gobernados por locos por gente como yo siempre digo no tienen fundamentos son payasos y por eso hacen estos conventillos pero no es un problema nuestro no hay que preocuparse ni ocuparse hay que decirlo como periodistas pero a mí lo que hagan me chupa un huevo me importa un carajo si está enojada Cristina y me importa un carajo si Massa lo va a arreglar o no y me importa un carajo que Alberto esté escondido en la Casa Rosada viendo cómo sale de esto me importan los tres un carajo porque a ellos nosotros le importamos un carajo entonces yo creo que le estamos dando una trascendencia a esta payasada como si fuera un problema nacional donde se está jugando que Macri Gatto está tratando de voltear a Alberto del Poder y la oposición no se metió para nada nos están dejando que se hiervan en la salsa del conventillo porque además yo tengo 68 años y esta payasada la vi mil veces del peronismo la vi con Isabel la vi con Perón la volví a ver mil veces la vi cuando voltearon a De la Ruga la vi cuando quisieron voltear a Alfonsín la vi cuando querían voltear a Macri o sea vamos a entendernos el peronismo destituyente es golpista tenés el mejor ejemplo que es Dualde son golpistas porque quién está puesto por el golpe de Dualde de la Ruga entonces realmente no nos asombremos de lo que hacen pero es un conventillo de ellos esta vez no están las fuerzas armadas enfrente esta vez no está el radicalismo perverso no hay nada es más nosotros nos quejamos de una campaña de la oposición bastante light son tan light que no se meten ni a opinar porque ellos están pensando en la república y los otros están pensando en la bolsa de guita porque son chorros con cuántos ministerios se quedan por eso no renunció Zannini están todos agarrados de la silla y viendo que pueden llevarse de esto esto es un negocio excelente no para Rivadavia pero si para Radio 10 C5N que empiezan a circular la pauta oficial millonaria para empezar a inventar historietas para salir de esta situación ahora hay una cosa que no pensaron los que estamos enfrente que somos el 70% queremos una definición lógica no nos van a hacer esto y van a terminar con una pulseada ahora queremos saber qué pasa queremos saber qué quiere Cristina queremos saber qué hace Alberto queremos saber si Alberto está a la altura de un mini estadista por lo menos queremos saber cuáles son las apetencias de Sergio Maza cuál es la cagurria de Maza por tener la banda puesta a media hora ahora quiero ver los más bajos instintos de esta gente porque esta gente tiene instintos bajos pero todavía no pensé que tenían subsuelos distintos entonces yo quiero saber qué va a pasar porque repito no tomen esto como un problema de decir viste que quilombo de ellos viste que problema de ellos viste que despelote de ellos es un quilombo de la mesa chica es un quilombo de los de Adibrieva de los de Lía de esa gente que no queremos ver nunca más que en este momento el único protagonismo que tiene es pelearse entre ellos porque el de enfrente no le da pelota porque el de enfrente no entra en el juego y para pelear hacen falta dos y no hay un enfrente cobarde hay un enfrente republicano lógico coherente y hay un montón de desquiciados y ladrones que como los buitres adentro de la panza del burro están tratando de ver cuánta chura queda para comer y cuando un buitre sale con un pedazo de chura en la boca salen los otros dos buitres a corrernos para sacársela es eso y nada más esa es la imagen ya sabemos todos que es un gobierno que es una porquería sabemos todos que Cristina es un desastre que no perdió Alberto perdió Cristina porque el 70% de los argentinos la odia la detesta no la quiere ver nunca más entonces en esta búsqueda que tiene Cristina de protagonismo no soportó la foto con el pelito en la cara de la derrota y necesitó salir ir por más porque no quiere que la única foto de Quede sea la de ella perdedora derrotada quiere que la foto de Quede la de ella volviendo a recuperarse esas payasadas estúpidas que hacen de tipo tribal de lucha de entre tribus que hizo siempre el peronismo pero esto no es el gorila esto es recordar la historia entonces ya desde desde toda esta gente que Casilo Herrera Rucci Bandor hasta nuestros días pasando por muchos otros tenemos los huevos del plato los argentinos de andar atrás de esta gente y sus quilombos sus conventillos de vacareza estamos podridos todavía esta gente no entendió que no le importan a nadie y que estamos podridos de ellos y que los únicos que van a llevar a la 9 de julio son los hambreados con los planes porque los demás estamos laburando para sostener el país y para cuando vengan los otros porque los otros están llegando aunque ellos no lo quieran creer gracias mi amor los otros están viniendo y están viniendo fuerte entonces realmente lo que le enferma a Cristina no es Alberto lo que le enferma a Cristina y la deprime a Cristina y la destruye es saber que el 70% u 80% ahora de los argentinos la detesta y no la quieren ver más y no pueden engañar a nadie con sus mentiras y Alberto que aprendió a mentir con Cristina no le sale porque la gente también está cansada de Alberto digámoslo lo que pasa es que hay que sostener los dos años que queda porque está en clenque pero yo no sé si esta jugada que hicieron porque esta tiene dos salidas si todo se arregla fue una jugada estratégica para convocar la gente y volver a la mística del quilombo que es el peronismo y si todo no se arregla Alberto tiene dos caminos o pone o pone las pelotas arriba de la mesa y se acojona y hace de hombre por una vez en la vida o lamentablemente no podemos tener un presidente que sean dos presidentes que sean tres presidentes y que hagan esta payasada